Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con Ferrari y con su piloto titular, el alemán Sebastián Fettel Bueno, como ustedes saben, Sebastián Fettel ha completado 156 vueltas con los neumáticos, con los nuevos neumáticos Pirelli que usará la Fórmula 1 para el próximo año 1017 en el circuito de Barcelona o el circuito de Cataluña como quieran llamarle ese circuito, aún queda mucho trabajo por hacer, el programa de pruebas de los no neumáticos Pirelli todavía no termina la prueba de dos días en el circuito de Cataluña o circuito de Barcelona como quieran decirle ha terminado ya esta tarde de este miércoles y el turno fue para el tetracampeón alemán Sebastián Fettel que probó obviamente los neumáticos de 2017 de la marca italiana Pirelli obviamente para la escudería Ferrari completó un total de 156 vueltas con los nuevos neumáticos Pirelli que como ustedes pueden ver son más anchos que los actuales y tienen un muy buen parecido con los neumáticos Pirelli con los neumáticos antiguos de la Fórmula 1 como sabemos el alemán de Ferrari continuó con el programa iniciado ayer por Kimi Reikkonen su compañero equipo y se centró en el trabajo de puesta a punto y prueba de los neumáticos de compuesto medio en el circuito de Cataluña y bueno le deseo suerte a los demás equipos con respecto a estas pruebas y con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao